La empresa Aguas de Barranca Bermeja realizan arreglos en la avenida del ferrocarril con carrera 11 esquina de la UZ, donde en días pasados se presentó un hundimiento en la vía afectando a las personas que a diario transitan por el sector. Iniciamos las labores de levantar la carpeta asfáltica por un fallo que se nos viene presentando en la vía para poder revisar el sistema de alcantarra y de acueducto para mirar en cuál de las dos redes tenemos ese tipo de falla y que nos está postulando nuevamente el hundimiento en la vía. Una afectación de tubería de acueducto originó el hundimiento, pero ya se está interviniendo, por lo tanto se requiere de la precaución de los conductores al momento de transitar dicha vía. Desde Aguas de Barranca Bermeja se hizo una intervención y en este momento venimos realizando trabajos para darle una solución definitiva a dicha problemática. Igualmente queremos expresarle toda la tranquilidad a Barranca Bermeja, que en el momento en que se genere cualquier situación de acueducto alcantarillado que colapse el sistema y que genere situaciones de hundimiento, estaremos prestos a atender cada una de las situaciones presentadas. La comunidad espera que dicho trabajo sea terminado en los próximos días y así evitar cualquier incidente en el lugar.